La escandalosa separación de Federico Valle, 29, y Barbie Vélez, 24, en la que hubo un cruce de denuncias por violencia de género en 2016, volvió a ser tema de actualidad con el arribo de la expareja a Mar del Plata, para hacer temporada de teatro, cada uno por separado. Amiga del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Valle, Florencia de la Vélez dio un móvil a Los Ángeles de la mañana en el que sostuvo que confiaba en Federico y que creía en su inocencia. Respecto a la denuncia que le hizo la hija de Nazarena Vélez, sin embargo, una fuerte pregunta de Cintia Fernández descolocó a la capocómica e hizo que el propio actor le pida que se retracte por su comentario a través de Twitter. Sé que me vas a decir que no, pero han salido numerosas noches y a mí, por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo. No es un poco irascible, no te ha pasado, le consultó Cintia a Flor. Y de la Vélez respondió con seguridad, no, nunca, y lo he visto de muchas maneras, pasado, no pasado. Pero agresivo, nunca, yo pertenezco a un colectivo de actrices y nunca avalaría a un tipo golpeador. Nunca lo haría, al escuchar el fuerte comentario de Fernández, Fede rápidamente le mandó un tuit, evidenciando su enojo. Hola arroba Cinti Fernández, hoy dijiste que, por experiencia propia, sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis, hasta el momento, la panelista de LAM no se hizo eco del mensaje del actor. ¿Mantendrá su palabra o le pedirá disculpas? Hola arroba Cinti Fernández, hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente. Personalmente, te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis, Federico Val, arroba Val Federico, 3 de enero de 2019.